¡Víctor Lupo, bienvenido a la mañana de Juan Domingo! Buen día Martín, buen día compañero, un gusto estar con ustedes. Bueno, y el deporte fue una de las vías que utilizó Perón para contener a los jóvenes, ¿no? Así es, y ese es uno de los elementos menos estudiados, desgraciadamente, y contado en esta revolución en paz que hizo el general Perón en la Argentina, ¿no? Porque se lo toma últimamente como un tema recreativo o un tema de espectáculo, y el deporte fue mucho más que eso, mucho más que eso. Bueno, fue uno de los temas centrales de lo que hablaba el general de no tener delincuencia juvenil, y para eso hacía todo diferente a lo que se hizo después. Él hay otro video que dice ahí, que dice, nosotros no tuvimos delincuencia juvenil porque realizamos los clubes, lo realizaba el Estado y le daba al pueblo para que lo maneje, no para que lo maneje el Estado. Hoy hacemos, en vez de hacer clubes, hacemos playones y polideportivos, que es un tema, una política de Estado del centralismo europeo, que todo lo tiene que manejar el Estado. Es una desgracia lo que nos está pasando con estos temas, y hace mucho tiempo advertimos y dijimos lo que iba a pasar en Rosario, porque en Rosario es donde más se hicieron playones deportivos. Esos playones deportivos que no están custodiados ni manejados por el pueblo... Esos playones que no están manejados por la organización popular de ese barrio, han sido tomados por los narcotráficos, y de noche todos los dealers salen de ahí de esos playones deportivos, que lo construyó el Estado. Bueno, por eso estamos tan en contra de esta política de creación de playones, que además solamente sirvan para que lo vayan a inaugurar un intendente, un concejal, y después se olvidan de lo que hay ahí. Bueno, Perón fue totalmente distinto. Perón y Ramón Carrillo y Eva Perón con los famosos campeonatos Evita. Que todos decían era para que los chicos se diviertan y jueguen. No, no. Fue un factor educativo. Un factor grande educativo. Y en los estudios que hemos realizado y en los libros que escribí, hemos comprobado ya que de los Evita la mayor cosa que se realizaba era la formación de los cuadros de dirigentes políticos, sociales y sindicales, que salieron después y que hicieron lo que se llamó la resistencia peroní. Y esto lo comprobé en una entrevista a uno de los campeones del año 53 de Tucumán, que me contó toda la historia, qué hacían ellos los campeonatos Evita. Estaban un mes y medio en Buenos Aires, no iban a visitar el mar, como dicen. Los campeonatos Evita se jugaron en Buenos Aires y cuando volvió el general Perón se jugaron en Córdoba. ¿Por qué? Porque tenían esta idea de la formación de esos jóvenes, de formarlo a los jóvenes. Y eso, este dirigente que me decía orgullosamente, yo no soy peronista, soy socialista, pero Perón fue el humanista más grande del mundo. Y me contaba que habían tenido entrevistas de hasta 5 horas durante 5 veces con el general Perón. Habían sido formados ellos directamente por el general Perón en esos juegos Evita del año 54. Y ahí me contó una frase que no es muy conocida, que el peronismo no la levantó mucho, que decía, le dijo Perón, sin el deporte los pueblos no llegan jamás a tener un alma perfeccionada. Y sobre eso era la formación que Perón le daba y que escuchábamos recién en el video de la construcción de un hombre bueno. Bueno, esto es lo central, ¿por qué no había delincuencia juvenil en aquel tiempo? Más allá del estado virtuoso de la economía, que todos tenían trabajo, que ahí se construían, los padres tenían un lugar donde vivir. Bueno, esto es lo que hay que rescatar. Yo creo que la comunidad organizada es el centro a la cual tenemos que ir todos. Y nosotros hemos trabajado últimamente con algo que llamamos las 3C, colegio, club y capilla, que son los lugares virtuosos donde se tendrían que criar nuestros jóvenes. Víctor, quería volver al tema del club de barrio, que es tan importante, ¿no? Porque el club de barrio, a diferencia del playón, participa mucho la familia. Y cuando faltan, qué sé yo, dos monedas para comprar una pelota, las familias van y organizan un asadito, juntan plata y se conocen entre ellos y participan de los partidos como hinchada, la subcomisión de tejo o la subcomisión de bola. Y todos están integrados por padres, hermanos, amigos, son pequeñas comunidades, como decís vos, que se van juntando para hacer esa comunidad pequeña también, que es el club de barrio. Y entre todos se conocen, entre todos la dirigen, tienen cercanía con el dirigente. Es una institución no común en el mundo y muy importante, creo yo, para nosotros. Así es. Vos sabés que los clubes nacieron en la Revolución Industrial en Inglaterra. Cuando se realiza la Revolución Industrial y el traslado de miles de personas del campo hacían que fuera del trabajo, que era esclavo, el trabajo no era de ocho horas, encontraron en lo que ellos llamaron el club un lugar de encuentro. Era un lugar de encuentro donde se encontraban los que habían venido del mismo lugar, los que trabajaban en la misma fábrica, las familias de ellos, y así nació el club. Pero normalmente, cuando lo trajeron a la Argentina, lo convertimos nosotros en un lugar de encuentro, en un lugar de pasión, en un lugar de comunidad. Y el general Perón fue tan sabio que logró integrar lo que él llamó la comunidad organizada con esas instituciones libres del pueblo, en la cual el club era una cosa central, junto a la CGT y a otras instituciones. Bueno, esto es lo que han desaparecido del año 70, sean muy pocos clubes. Eso fue, el tema del nacimiento de los clubes viene de fin del siglo XIX hasta los 70. Y en los 70, en el golpe del 76, en que descubrimos que nos trajeron la nueva ideología, esos militares que decían que eran brutos, que no eran tan brutos, eran asesinos pero no brutos, trajeron esta ideología de los playones deportivos. ¿Y por qué te digo esto? Playones y polideportivos, que instalaron en todo el país, porque le faltaba, que eran más lindos que los clubes, más nuevos, con agua caliente, con vestuario, pero le faltaba el centro que era de la reunión, que era la cantina o el bufé. Claro. Era el lugar donde el general Perón, en el año 73, en la reunión con los jóvenes, nos dice a todos, vayan a los clubes. Con él decía que había tres lugares de formación para la nueva dirigencia. Las facultades, los sindicatos y los clubes. Y nosotros no lo pudimos entender en ese momento. No entendíamos lo que nos decía. Tal es así que algunos pensábamos que estaba viejo, no estaba hablando para dentro de 100 años. Bueno, esta destrucción vino en el 76. En el 76 fueron a atacar a los clubes por primera vez, cosa que no lo habían hecho en el 55. Nos atacaron porque ahí se reunían los jóvenes, y era el lugar de la discusión y la formación de los jóvenes. Entonces, por eso es tan central la vuelta al club. Víctor, Diego Carbone, ¿cómo estás? Ya sé, amigo, ¿cómo andás? Bien, más viejo, pero acá estamos todavía, al pie del cañón. Ahora, ¿qué trabajo fantástico se hizo con el doctor Carrillo, con todos los jóvenes en el tema de la salud también en los campeonatos evista? Así es. Y bueno, son las cosas que nosotros, viste, muchas veces dejamos de estudiar las cosas de Carrillo. Pues hay que, con muchos peronistas, tengo grandes discusiones, porque dicen que lo de Carrillo era viejo la frase. Carrillo, apenas asume de ministro de Salud, firma un decreto con el general Perón cuando se inaugura el tema de la salud en pre-deportivo. O sea, todo el chico que tenía que hacer deporte tenía que tener un estudio de salud. En el examen médico. En ese decreto, cosas que son muy raras, escribe una frase que quedó para la historia, Carrillo, que dice que el objeto del deporte es perfeccionar la salud y no formar campeones. tiene, por el hecho mismo de sus condiciones excepcionales, no pueden tomarse ni como modelo ni como objetivo para el numeroso grupo de hombres y mujeres jóvenes que se dedican al desarrollo físico de su persona. O sea, es que él estaba, él no tenía en cuenta a los famosos campeones, ídolos, que se dicen. Porque él creía más en la función de que el chico juegue y participe. Y con esta idea, en el año 55, teníamos un 33% de la población en actividad deportiva. 33% de la población. Impresionante, impresionante. Hoy no llegamos ni al 2%. No, y sacamos jugadores fantásticos de los campeonatos de Evita que hicieron carrera en todo el mundo y en la Argentina también. Sí, sí, sí. Pero vos fíjate la idea que tenía Carrillo, que él decía que eran jóvenes con condiciones excepcionales, que no te servían de modelo. Entonces, ¿en qué creía? En un modelo más organizativo. En los juegos de Evita, por eso los juegos de Evita, que eran mayoritarios, llegaron a jugar en una población de 15 millones de habitantes, llegaron a participar 250 mil jóvenes en el año 54. Entonces, esto es lo que, digamos, hoy tenemos 48 millones, ¿cuántos tendríamos que tener jugando? Y no existen. Dicen, ah, no, pero se corre mucho por Palermo, gente que va al gimnasio, todo es individual. Todo es individual. Claro, el deporte lo que tiene es la formación grupal, el compañero, el grupo, el apoyo, ¿no? Todos los amigos son del club. Todo es una escuela de compartir, ¿no? De compañeros. El pedagogo, para mí el pedagogo más grande que tuvo el siglo XX, que fue el profesor Jorge Hugo Canavesi, que además a los 28 años sacó campeón mundial de básquet a la Argentina. El primer campeón mundial de básquet fue Argentina y él era el técnico. Él decía que el deporte es una actividad que se realiza durante tres veces por semana y se juega el fin de semana. Pero siempre, para que exista el deporte, esos chicos tienen que estar acompañados de un docente. De un docente. Que no quiere decir que sea profesor de educación física, sino un docente que lo va guiando en la formación de ese joven. Es excepcional. Él decía que la competencia es el día de la fiesta del esfuerzo que vos habías puesto durante la semana en los entrenamientos. Y además el respeto por el contrario, como decía la canción, si ganamos o perdemos no ofendemos al rival. No ofendemos al rival. Que cantaba Lucito Aguilé con 10 años con el coro de Fanny Day. Mirá vos, mirá que bueno. Víctor, Víctor, buen día. Feliz Juan Domingo, Víctor Horacio aquí del Prado. Quiero recordarle. Quiero compartir con Radio Rebelde que en estos días se cumplen 20 años de la aparición del primero de tus importantísimos libros. Que es la historia política del deporte argentino. No es el único libro que has hecho, pero son libros de lectura imprescindibles. No quiero que se nos pase sin patear este tiro al arco. Es así. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero también te digo que este año se cumplen 75 años de los primeros juegos Evita en la Argentina. Ahora se está organizando el próximo, ¿eh? Sí, sí. Van a ser las finales en septiembre en Mar del Plata. Impresionante. Les cuento una anécdota. Yo a veces recuerdo alguna hazaña o una torpeza deportiva, ¿no? De mi infancia, qué sé yo. Incluso alguna pared que tiré alguna vez con Horacio del Prado, ¿viste? Con un pico y pala. Bueno, éramos esforzados deportistas. Y, bueno, un gol en el segundo tiempo de tiro libre. Qué sé yo. Esas cosas que uno se acuerda. Los otros días estaba en el club donde yo voy a nadar de vez en cuando. Y había unos chiquitos que tenían 10 años, como mucho. Entonces decía, sí, yo le hice un gol en el segundo palo y en el tercer palo y en el primer tiempo. Y ganamos 3 a 0. Y fui campeón con el equipo del azul, qué sé yo. Estaban relatando todos sus vivencias con la Playstation. Yo me di cuenta en ese momento. Sí, hacían un ejercicio físico bárbaro. Increíble, increíble. Todos datos de la Playstation. Los dedos más veloces del mundo. Y yo decía, estos pibes se perdieron todo. Sí. Porque yo lo hice. Nosotros jugábamos en la esquina y usábamos la pared y el árbol como arco en las dos veredas. Yo lo hice mal o bien, pero puse el cuerpo. Esto pusieron las teclas. Bueno, eso es lo que ha llevado esta nueva manifestación del deporte, del juego. que es tener una epidemia de sedentarismo y obesidad en todo el mundo, ¿no? Y en la Argentina estamos con altos niveles de casi el 50% de ese problema. ¿Y qué fue la ley del deporte? Aislamiento, ¿no? Además, se aíslan unos de otros porque juegan cada uno en su casa. En fin, tiene varios efectos negativos esto. Mucho. Perdóname, gracias. ¿Cuál es la ley del deporte? La obesidad infantil. ¿Qué pasó con la ley del deporte? Y no se la cumple, desgraciadamente. Yo creo que la ley del deporte fue algo que tampoco, como muchas cosas entendieron, que es que Perón cuando volvió en el 73, lo que volvió a hacer en la Argentina es a institucionar, a institucionalizar aquella revolución que había hecho entre el 43 y el 55. Y no nos dimos cuenta. Y hay tres leyes que la presentó él, la cual la ley del deporte fue la única que pudo reglamentar y firmar. Y las tres leyes tienen que ver con eso que hablábamos de la comunidad organizada. Una era la ley del contrato de trabajo, que el 24 de marzo del 76 no solo lo mataron al que la escribió, sino que la disolvieron. La otra es la ley del deporte, que se cumplió durante tres años solamente. Y la otra, cuando Perón tenía aquel dicho que el hombre es bueno, pero si se lo controla mejor, había hecho la ley de desabastecimiento, que nunca se la pudo cumplir. Sí, que ahora nos están haciendo esa ley de desabastecimiento a través del aumento de precios estrepitosos, sin ninguna razón. Por esa ley tendría que estar preso la mayoría de los empresarios argentinos. La mayoría. Pero bueno, yo creo que no hay poder político hoy porque no hay comunidad organizada. Víctor Lupo, muchísimas gracias por esta charla. Tenemos un gran respeto por vos y por tu trabajo, que honra a Tucumán, pero también honra a toda la Argentina. Así que muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por tu permanente militancia en el campo del deporte, en el campo de la comunidad. No, gracias a ustedes, gracias Martín. Un fuerte abrazo a toda la audiencia, que sé que es mucha. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. Chau.